Yo vivo en la entrada de Villa Progreso, en Erradura. El sábado a las dos de la mañana yo fui a comprar seis veces en un lugar que venden clandestinamente bebidas. Entonces cuando yo llegué al lugar me vendí en seis veces y cuando me voy me agredieron, me quitan el teléfono, me quitan 10 mil pesos que yo tenía y me dieron muchos golpes. Y para ellos limpiarse, para que yo no dijera nada, dijeron que yo estaba robando a mis niños a las dos de la mañana, que niño va a estar despierto a esa hora. Eso fue lo que hubo un abuso. Y duré dos días preso. Allí hay una gallera clandestina que echan gallos los domingos y venden bebidas ilegales. Y el coronel de la otra banda coge dinero.